El Schwarz por allá, con mi chiquitín, estoy aquí con mi chiquitín Epa Efectivamente, Ecio, cuéntame un poquito más Hemos estado el día sábado en Piura, un beso para toda la gente de Piura maravillosa Una maravilla Piura, este fin de semana estamos en Trujillo Por esta Semana Santa sí me voy con la familia Y bueno, nada, de verdad, gracias a todo el equipo De Mujeres al Mando, gracias a todos ustedes, gracias mi amor Cantamos Hay que cantar Nos está viendo Antonia, sí que Antonia Un abrazo y esta canción, de verdad, le agradezco a todo el Perú Superó el millón de vistas Hoy además he superado el millón de seguidores en Instagram Así que muchas gracias Y esto es Mi Ángel Mi Ángel, un beso para ti, Antonia Antes de saber de ti dormía Soñando con este día Viviendo el amor que un día Te trajo hasta mí Y a pesar que yo no conocía tu nombre Yo te llamaba con el corazón Si en un segundo me respondes Y no volveré a ser el mismo en las mañanas ¿Cómo hablaré cuando a tu lado me despiertes con tus manos? Mi Ángel, mi locura, ¿tú cómo voy a dormir si no me quedan ganas? Si tengo la vida solo para amarte Desde que llegaste Mi Ángel, mi locura, ¿tú? Lo que yo siento de otro planeta Un amor de esos que cambian la vida Llegaste pa' cambiar la vida que me queda Llegaste pa' vestir mis noches con tu luz Y a pesar que yo no conocía tu nombre Yo te llamaba con el corazón Si en un segundo me respondes Y no volveré a ser el mismo en las mañanas ¿Cómo hablaré cuando a tu lado me despiertes con tus manos? Chao, chao, gracias por todo Chao, chao, gracias chicos Chao es ¡Gracias Eseo, eres un capo!